Continuando con nuestro momento cultural, vamos a recibir a un hombre orgullo de esta tierra que en dos ruedas nos hace muy felices. Vamos a darle un gran aplauso, histeria pues, gran ciclista, ser humano, con ustedes, Sergio Luis Henao. ¡Hombre, de verdad, contento, contento de tenerlo aquí, Pazpa. Yo también, Suso, muchas gracias. Me dijeron que me conocías desde, ¿dónde? ¿Desde Tutuscán? Yo lo sigo a ustedes de Tutucán, allá del pueblito... ¿En Río Negro? En Río Negro. Claro, es que, con razón, vos sos Río Negrero, es que vos sos Río Negrero... 100%. 100% Río Negro, para los que no saben, Río Negro es un municipio de Antioquia que queda en el oriente antioqueño. Para los extranjeros, the black river. ¿Ok? Is in the west, in the audience, Antarctica. Es un inglés que yo manejo, Lucho, usted no tiene que saber mucho de esas cosas. ¿Viniste en avión o en bicicleta? No, no, en avioncito, en avioncito. No, 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 esta mañana entrené mucho y ya en avión no. En un entrenamiento que ustedes hacen, por ejemplo, ¿hasta dónde? Son, son. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Mmm, 180, seis horitas. O sea, 180 kilómetros en bicicleta usted dándole ahí. Sí, 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 solito, con mi primo, con mi primo ahí a la par. Ay, qué re, tan buen ese deporte apenas pa' mí. Vení, tenés varios apodos. Uno que, yo no, a quien yo no quisiera, Yejo. O sea, te vieron cara de infarto, perdonadme, porque cómo hay gente tan irrespetuosa. ¿Cómo que Yejo? No sé, me empezaron a llamar cuando tenía su razón y entender, Yejo. Pero hay gente irrespetuosa que tengo aquí. Es que tengo varios apodos. Te dicen el Benao. Ese es bonito. Claro, ese es bonito, pero duele, pero duele. Duele en el alma, pues, que a uno le digan el Benao es un indirectazo muy berraco, pues. A veces me decían el conde también. El conde, sí, que condenado me decían también. El conde. Conde, condenado. Téguelo matar. Está bueno, está bueno. Conde, con Benao. Vea. Y Chimbidín. Ese es cara de qué, ese te dieron. Ese se lo debo a alguien muy famoso. ¿Ah, sí? Rigo Berturán. ¡Ah, ese man es! Ahí está pintado, Rigo, para poner apodos. Sí. Rigo, ¿usted por qué le puso ese apodo a este man? Yo que voy a saber, güero. ¡Ah, sí! ¡Ah! Susa, Susa, Susa